Llamamos a los representantes de Global Securities. En esta versión obtuvo dos reconocimientos. El primer lugar en la categoría Activos de Crédito con su fondo Renta Crédito. Un tercer lugar en la categoría Acciones Nacionales con su fondo Global Securities Acciones. Acciones Nacionales con su fondo Renta Crédito con su fondo Renta Crédito.